¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no se pone más dark que esto, ¿no? Son tan complejos los sintetizadores, los secuenciadores, las computadoras de ritmo que es bien fácil caer en el juego de hacer una música demasiado incomprensible, demasiado compleja y esto sin embargo es lo fácil, donde está lo más difícil es en digerir toda la tecnología y en un momento dado a partir de ella hacer música que resulte sencilla, accesible, bailable, una música bailable. A principios de los 80, empieza a surgir en México la fuerte necesidad de hacer música con aparatos electrónicos y al frente se encontraban Jesús Bojalil, mejor conocido como Capitán Pijama y Alex Eysering que con un par de proyectos se convirtieron en los primeros músicos electrónicos de baile del país. Una música con la cual te puedas divertir el 100% con el cuerpo, con la mente, con todo. Sin saberlo, estaban abriendo la puerta a una contracultura que se distanció del rock y el punk hacia una visión del futuro de la música, la moda y el modo de pensar. El synthpop, postpunk y otros géneros desconocidos en México se desprenden de estos primeros días del sintetizador. Este cuadro tiene una historia porque fue la primera vez en mi vida que pude tocar un modelo de sintetizador Moog que se llama Model G. Yo estaba en Nueva York con un amigo, empecé a jugar con él y con los tres osciladores. Sí, el dibujito se llama Tres Osciladores en Nueva York. Esto lo que representa es un Moog. Son los tres osciladores y quiso representarlo de esa manera. Mateo Lafontaine es un artista que vio los inicios del postpunk en México, compartiendo amistad y colaborando con varias de sus figuras, hasta él mismo volverse un ícono del rubro. Los que hacíamos música electrónica entonces, más que interesarnos a aprender música, nos interesaba amar las artes. Era un amor al arte y si tú pretendías ser un músico electrónico o experimental y no sabías de arte o de las artes, no existías. En esa época la revolución era crear, romper, desconstruir. ¿Por qué no incorporando hasta poetas malditos, cosas de música concreta, bajos, doves, ¿sabes? Beats de música, disco. A diferencia de los punks, nosotros sí decíamos, there's a lot of future. No, no hay futuro. No, no hay futuro. La casa de Mateo podría ser un museo interactivo dedicado a la era que marcó su vida. Tengo tres de estos, ¿sabes cuánto cuesta? Carísimos, güey. Aunque es publicista de profesión, su pasión siempre han sido los sintetizadores y la música de su juventud. Cerca de mi colegio estaba el sitio llamado Hip 70, donde tocaba una banda que se llamaba Sais, entre muchas. Y me fui a meter al Hip 70 sin saber nada. Yo era un menor, 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 menor. Cuando veo al Capitán Pijama en esa noche y en eso escucho que en vez de arrancar un baterista un dos, tres, cuatro, él hace tu puta gato con su maquinita. Ahí me salieron lágrimas. ¿Fue la primera vez que he visto un sintetizador en vivo? Sí. Mira, ese bocoda perteneció a Elite Leading. No me lo vendió él directamente. Este es el MS-10 original del Capitán Pijama. Es el cinte que más amo porque fue el primer cinte que tuve en mi vida. A lo largo de 30 años, Mateo ha juntado más de 90 instrumentos electrónicos. Algunos le pertenecían al Capitán y otros de sus ídolos. Esta máquina solo se hicieron 500 en la historia de la humanidad. Se llama Lindron. Y esta, para que la ubiques, fue lo que usó, por ejemplo, Michael Jackson en Thriller. Era una herramienta más del principio fundamental que nos enseñaron los punks. Do it yourself. Yo me acerqué a los cintas también por eso, porque empecé a hacer yo solo mis cosas. Entre estas cosas, Mateo fundó un par de duetos musicales, como Década 2 y antes María Bonita, un grupo de culto que tuvo con su hermano. Fue también a través de los sintetizadores que Mateo desarrolló amistades con Walter Schmidt e Illy Bleeding the Size, una de las bandas más importantes de este movimiento y hoy una leyenda del underground mexicano. Y Illy era la personificación del post-punk ochentero, con una presencia inigualable en el escenario. Pero Walter Schmidt y Carlos Robledo eran las personas detrás de las máquinas. Le dieron esencia a Size, Casino Shanghai y Decibel, tres de los proyectos más icónicos del movimiento. Ya en esa época nosotros nos escuchábamos, por ejemplo, la música de Stockhausen, de Pierre Henry, de Gianni Shenakis, toda esa música electrónica, toda esa música de vanguardia que influyó en la música que queríamos hacer, de alguna manera. Nos gusta experimentar con el minimalismo, con la música electrónica, con el jazz, con lo progresivo, con el rock, obviamente. Size fue un caso extraño. Coqueteando con el éxito comercial, finalmente quedaron atados al underground. Sus miembros continúan haciendo música, a excepción de Illy, quien trágicamente muere tras lesiones sufridas en un accidente de auto en el 2010. Publicó su último álbum de modo póstumo. Ya ha llegado a una cierta madurez que puede competir o puede estar a un nivel de lo que se hace en otros países. Y no tiene por qué decir que estamos copiando a los europeos o que estamos copiando a los japoneses. Creo que sí la salvamos porque tenemos un poco de esa identidad propia y al mismo tiempo poniendo nuestra mirada hacia el futuro, hacia hacer cosas nuevas. Bueno, ya nada más queda la invitación para que se acerquen a este trabajo, que es un poco empezar a recopilar el legado de Década 2. Un aplauso para Década 2, por favor. Estamos en el lanzamiento del primer disco en 30 años de Década 2. Con la ayuda de la Fonoteca Nacional, Mateo y dupla Carlos García lograron rescatar varios de sus primeros trabajos para compilarlos en disco. Estamos muy agradecidos. Que pasen buenas noches. En una sesión increíble de Música de Década 2, el proyecto de Mateo, que 30 años después de haberse concebido, sigue tocando. Los compañeros de su escena, con los que creció, siguen viniendo y siguen apoyando. Y eso me habla de una escena muy unida, que se ha concentrado en alzar la música mexicana y no para. Para mí el house y el tecno y todo esto, se me hace un poquito la continuación de la música electrónica de los 80's. Entonces para mí es natural perseguir ese camino. Me parece así como lo siguiente. Pulalume es otro artista que se desarrolló en el pospónco ochentero de la Ciudad de México. Convirtió a su banda Casino Shanghai en un referente del estilo dark en el país. Nuestros invitados en confrontación de esta noche son Siempre buscar una manera diferente de hacer todo, no es nada más la manera de vestirse. Bueno, si se va a hacer cine, pues vamos a buscarle una manera a otra, ¿no? Si se va a hacer teatro, si se va a hacer sombrero, si se va a hacer lo que se vaya a hacer. Hay que buscar una nueva forma de hacerlo. Y no es particularmente punk ni nada. Es una nueva forma. Es tratar de hacer algo con algo que te viene, que te inspira nuevo. Algo, ¿no? Cualquier cosa que te pueda chispar así, ¿no? Nosotros todos empezamos con el movimiento punk de alguna manera Y lo iniciamos en México de alguna manera Muy poca gente creía en un proyecto electrónico Porque la electrónica en esa época no se entendía como electrónica Se entendía como algo fuera de este planeta El sindicato de música nos multaban por desplazamiento de baterista En su manera de ver las cosas, nosotros le estábamos quitando el trabajo a un baterista Por tener una caja de ritmo Por tener una caja de ritmo Entonces teníamos que pagar al sindicato para poder tocar la caja de ritmo En los 90s Zulalume dejó de depender de las bandas Y optó por ser DJ de Tecno y House En una búsqueda por algo nuevo, más dinámico y más electrónico O sea, regresar a los 80s y tratar de generar un sonido que ya se hizo Me parece absurdo, ¿no? Me parece así como una pérdida de tiempo Se me hace mucho más interesante crear un nuevo sonido, una nueva atmósfera, una nueva escena A mí me parece increíble que haya pegado tan fuerte el goth en México Ya más de tres décadas después de la escena original Y mientras músicos de esa generación siguen atacando sobre el escenario con nuevos proyectos y sonidos Los de la nueva generación voltean al pasado para crear Estamos aquí en la colonia obrera afuera de Odd Timer Studios Donde Dali Lanceta está grabando su nuevo disco bajo el proyecto HOFEN Un proyecto de Dark Wave Industrial ¿De alguna manera sientes que sí hay repercusiones de la música ochentera post-punk? ¿Ahorita en lo que están haciendo ustedes? Pues yo creo que si no hubieran tocado ellos en algún momento no hubiéramos conocido esta música No de la misma forma Este es el estudio en el que Ely Bleeding grabó por última vez con los robotes Una banda a la que pertenecía también Dali y su compañero de banda Kelvin El papá de Dali era músico punk durante los ochentas Por lo que Dali creció conociendo la música de Saiz y otras bandas Dejándose influenciar desde muy joven Yo crecí con esto Hablaban de Ely, hablaban de Walter y de Capitán Pijama Empecé a conocer a estas personas Bueno, algunos que no conocía Y fue cuando empecé también a ver lo que había hecho mi papá Y a tratar de rascarle para rescatar todo esto Cuando Ely muere, o sea, ¿qué es lo que sientes que se va de la escena en México? O sea, ¿qué es lo que representaba a él que desapareció? Cuando Ely muere dio pie a que mucha gente se juntara e hiciera cosas Mucha gente voltea a ver esta música Y eso era lo que él quería también Es sábado aquí en La Roma Una de las colonias más concurridas de la Ciudad de México Y la razón por la que estamos aquí Es que se concentran tres de los foros más importantes para la música Dark wave, synth pop, todo lo que se desprende del post punk en realidad Vamos a ver de qué va esto A diferencia de géneros tradicionales La variedad de música que hemos escuchado hasta ahora No se unifica por un sonido Sino por una ideología ligada a una estética La cultura gótica y dark de la Ciudad de México Es la que principalmente consume minimal, cold wave y post punk en el país Fuimos a las sedes góticas más importantes de la zona Empezando por el centro de salud Una oscura pista de baile de dos pisos Que aglomera varios estilos de música alternativa ¿Te acuerdas de esa escena de Matrix? ¿Te acuerdas de esa escena de Matrix? Sí, yo, 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 yo Ok, se fue la luz aquí en el centro de salud El calor está insoportable y la gente se está saliendo Pero bueno, no se pone más dark que esto, ¿no? En México somos una de las ciudades más grandes del mundo Hay una manera de crecimiento para todo tipo de culturas Si hay gente que conjuga una estética común Yo lo retomo a ello como alternativa de vida No como una estética que solo es de fines de semana o nocturno Y ando así cada que puedo Aunque si no puedo estar así, no me quita lo gótico Él es Fernando Salas Mejor conocido como Lord Fer Uno de los principales embajadores del estilo de vida gótico de la ciudad Resultó que Lord es por definición quien comparte el pan O quien comparte el conocimiento No es como realeza gótica No es realeza No, es como un burro Una persona que comparte lo que tiene Ok, ¿cuál cree en este caso el conocimiento? El conocimiento Y cuando podemos el pan, por supuesto Como muchos góticos, Fer vive una doble vida De día es maestro de artes marciales mixtas De noche es uno de los socios y DJs residentes del Real Honduras Estamos en la entrada del Real Honduras Este es el lugar que es nuestro sueño cumplido Y lo estamos generando muchos más Este mes, el Real Honduras cumple 10 años en la colonia Roma Haciéndolo uno de los verdaderos bastiones de la cultura dark Si tuviese una definición Estuvía muy cercano a lo victoriano, vampiresco y gótico Y yo creo que llevo ya como unos 10 años así ¿Cómo me tocó vivirlo a mí? Era porque te llegaba toda la información de la vida alternativa No te llegaba la información solamente del punk o del gótico Sino te llegaba en un fanzine o en un paquete de revistas La información mezclada de todos Entonces muchos de los que empezamos en los 80s y en los 90s Adquirimos un gusto general Mientras sabes bien qué te gusta exactamente También puedes decir qué es lo que no te gusta Pero tienes que tener esa mentalidad abierta Con esta filosofía, Fer ha dedicado parte de su vida A impulsar la música, la moda y el estilo que trajo consigo el post-punk Ayudando a generar la primera cultura gótica de México Pasemos a este lugar porque nos place, porque nos gusta la contracultura No queremos que nadie nos diga cómo vestir, cómo actuar, cómo pensar A quién dirigirnos, nada Queremos formar parte de nuestra propia historia Para que la gente las haga suyas O para que ella misma construya sus propias alternativas Tenemos 10 años de venir a este lugar Ya no nos podemos salir de esto porque es nuestra vida O sea, es lo que gozamos, es lo que hacemos La verdad es que este lugar, este estilo de vida va para largo Es noche post-punk aquí en el Dirty Sound Forum Vamos a escuchar el proyecto Hoffen de Dalí Con quien fuimos al estudio Para ver lo que estaba preparando para esta noche específicamente Es tu primer show en mucho tiempo, ¿no? Cómo te sientes hoy que vas a tocar por primera vez en dos años, año y medio Trabajé duro en el estudio, haciendo mezclas Viendo qué sobraba en las canciones, puliéndolas Tuve que lidiar con otras circunstancias médicas Soy epiléptico Creo que eso es lo que me tiene nervioso El hecho de venir y después de estar como tan despegado de la escena Por así decirlo, volver a meterme, volver a tocar Yo realmente lo que quiero hacer con este proyecto es tocar Porque me gusta este género, ¿no? Porque no lo hay aquí O si lo hay, no como en esta onda de cold wave como en este estilo, ¿no? Hay mucha gente que hace minimal Mucha gente que hace post-punk Y tal vez el hecho de exponérselo a la gente Puede parecer como muy mundano Pero para la persona que lo está haciendo Es eso, desnudarte ante ellos, ¿no? Estamos aquí afuera del Café Bizarro, adjunto al Foro Bizarro Estamos esperando a Rogelio Equinoxius Vamos a él, nos habita caminando al Real Under Rogelio Equinoxius es otro joven artista de minimal synth Con sintetizadores análogos Con 24 años de edad, lleva 10 usando sintetizadores Y como el resto de los jóvenes que hemos conocido Ve hacia el pasado como inspiración para su música Se está preparando para tocar en el décimo aniversario del Real Under O sea, está interesante como estamos en una de las colonias más fresas de la Ciudad de México Claro, claro, claro Y aquí hay tres venues fuertes, aparentemente De una escena dark Sí, está muy interesante como se están congregando en una zona geográfica como esta Y ojalá estaría chido que siguieran estos nuevos proyectos que están saliendo a la luz Que siguieran haciendo lo mismo, ¿no? Y no nada más se quedaran como una moda pasajera de ir al Under Y de ir vestidos de negro y bailar Y hay todo un este... como una nostalgia de los grupos nuevos de los Estados Unidos de la Ciudad de México Son los instrumentos análogos Digo, raro porque la nostalgia representa algo que conociste y que extrañas Entonces, pues es una nostalgia extraña porque ellos no vivieron ese momento Exacto, es algo más como una admiración Como algo romántico, no sé Sí, sí, porque ellos fácilmente pudieron haber empezado con la computadora Claro Lamentablemente hay una saturación en la música electrónica de culto al uso de computadoras, de cintes virtuales Se puede seguir explorando ahorita lo que están haciendo con los sintetizadores analógicos Por eso están otra vez regresando Porque lo que no se pudo hacer y se podría hacer otra vez está aquí ¿Será entonces que tenemos que regresar al pasado para ver hacia el futuro de esta música? La visión de Quinoxius me hace pensar que tal vez esto no es lo que tenían en mente sus pioneros Quienes veían al futuro como algo desconocido, esperando a ser descubierto A veces uno piensa o la gente esta gran piensa que por estar chavo no se pueden hacer cosas O sea, pararte, hacer lo mismo que ellos a lo mejor hacían hace 30 años Cuando eran jóvenes y tenían todos estos sintetizadores Se les hace a veces como que les duele, ¿no? ¿Qué opinas ahorita de las nuevas generaciones que de alguna manera están buscando de nuevo este movimiento musical que hubo? Está muy bien que estos chavos lo hagan, pero es la forma jamás, el contenido Lo que nunca se va a cambiar, o debería de no cambiar Las ansias absolutas por crear y hacer algo nuevo con un discurso Pero este revival es más que un viaje de nostalgia Es una búsqueda de la identidad que va a definir a esta generación de músicos y artistas de los demás O tal vez esta versión retro del futuro tan solo es el principio de algo nuevo por venir ¡Gracias! 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 Gracias.